Buenos días, acaba de entregarse ahorita un apoyo a la Cruz Roja en representación de usted como síndica y como ciudadana del... Pues ya no soy síndica, soy síndica pero con licencia. Eso es. Vengo como ciudadana a entregar, siempre ha aportado una aportación, siempre ha aportado y aquí estoy nuevamente estando, como cada año, aportando a la Cruz Roja en este apoyo. Como síndica dejó mucho trabajo, ahora hay toda la gente que atendía diario, 100 diarios, ¿cómo le hacen ahora? Seguramente pues aquí el ayuntamiento es muy amplio, el ayuntamiento tendrán aquí, pero sin embargo seguimos atendiendo a la gente, no precisamente desde la sindicatura, pero donde estamos hemos estado atendiendo a mucha gente. Estaba venía observando ahorita que venía caminando que mucha gente se le acercaba y desconocía o le hacía abordando como si hubiera en funciones. Así es, así es, pero bueno, pues es que es un trabajo de muchos años, no solamente de tres, de muchos años donde hemos estado dando respuesta a la gente. Pues yo quiero agradecer mucho la fin de atención y las palabras en el momento que entrega esta donación y algo que nos quisiera comentar que es un próximo proyecto. Pues que estamos para servirles, que seguimos trabajando, que una de las místicas es el trabajo de uno que es así y bueno, estamos trabajando, esperando, esperando, todavía no hay una resolución a qué camino vamos a tomar y qué vamos a hacer. Entonces, ¿a qué estamos trabajando? Pues con todo respeto, como siempre, muchísimas gracias por esta entrevista, para la televisión y redes, más de un millón de gente, su nombre y cargo. María del Socorro Mondragón, síndica con licencia. Gracias.